Hola damas y caballeros y bienvenidos al canal de ellas de Gonzo una vez más Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos, ¿verdad? Claro que sí No, pues que muchísimas gracias lo primero por el apoyo que he recibido en el vídeo de vuelta En el que de Gonzo is back bitches, por favor, eh, propagad el hashtag por ahí, es Aguesome Bien, que muchísimas gracias porque de verdad, o sea, me he sentido ahí todo feliz de que todo el mundo Eh, Gonzo ha vuelto bien, eh, no sé qué y tal Espero estar a la altura de semejante recibimiento Y que quería comentaros un par de cosicas Eh, muy importante, la primera Hoy a la Madrid Games Week voy a estar todo el sábado 2 de octubre Porque estoy muy liadete, porque al día siguiente no puedo estar más Porque al día siguiente tengo una obra de teatro El día anterior tengo prácticas en la uni, o sea que no puedo más estar el 2 Pero el 2 estaré entero Así que todos los que vayáis a ir a la Madrid Games Week el sábado Madrid Games Week, Madrid Games Week, por favor, pronunciadlo bien, Gonzo, gracias Todos los que vayáis a ir el sábado a la Madrid Games Week Buscadme, estaré seguramente con esta camiseta, por eso me la he puesto Estoy sexy, sé que queréis verme sin camiseta Pero aún no es momento, chicos, aún no es momento Pero sé, sé, sé perfectamente que Sé que muchos me querréis retar a luchar a lo que sea A Smash, a Pokémon, o jugar a algún otro juego O que nos vayamos a un stand y os meta una paliza Porque es que soy tan bueno Y humilde, también soy muy humilde Sí Pero bueno, que tengo muchas ganas de conoceros De veros de nuevo a los que estuvisteis el año pasado De daros un abracico, sacarnos fotos Y haré también un videoblog O sea que espero traeros todo lo que pasó allí más o menos bien Volveré a verla a mis chicos de Nubero Games O sea que guay, 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 tengo muchas ganas Id el sábado 2 de octubre a la Madrid Games Week Porque allí estaré ¿Qué más? El desafío infierno pasa a llamarse desafío Fénix O sea, no es un desafío totalmente nuevo Sino que vamos a continuar el desafío infierno Añadiendo unas cuantas reglas más Que lo harán todavía más puto Para hacer el desafío más difícil de Pokémon Que existe en el mundo oficialmente Así que en eso consistirá Tengo ganas de empezarlo Porque va a ser bastante, bastante putos Lo vais a pasar mucho, mucho, mucho bien Porque os recuerdo que en canto Aunque capture Los dos los Pokémon están por el nivel 10, 12 o por ahí Así que... Lo voy a pasar muy mal Pero bueno, se intentará sobrevivir Entonces, que eso, que va a ser ese Y comenzará el 1 de octubre Como está planeado Así que estad atentos a vuestros ordenadores ¿Qué más os tenía que comentar? Ahora que tengo una camarita buena La que es con la que estoy grabando ¡Hola! Es la SJ4000 ¿Queréis que grabe algún tipo de videoblog? Una sección preguntas y respuestas Comentar algo Dejadme en comentarios lo que os gustaría ver También si queréis ver alguna cosa Alguna otra cosa en plan ¡Onzo! Haz un... Este video viejo tuyo Ahora que tienes mejor micro y todo Pues grábalo otra vez A ver qué tal queda No sé qué tal O alguna cosita de esas ¿Qué os gustaría ver? ¿Qué os gustaría ver? Porque os escucho, os leo Bueno, os escucho no Porque os leo A no ser que activara un cacharro Que hace que se escuchen las cosas escritas en el ordenador Pero no es mi caso Así que me callo Que me habéis entendido, ¿no? Pues eso Que dejéis vuestros comentarios aquí abajo En los comentarios Y os escucharé Os prometo que os escucharé Porque siempre estoy pendiente De todo lo que me estáis diciendo Y así que, por favor Muchas gracias por todo Y nos vemos ¡Adiós! Seguida ya es de Gonzo ¡Ya es de Gonzo! Espera Fíjate así, así ¡Gracias! ¡Gracias!